Cristianos dos 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 Pero este día, cuando Cristo volverá, haz a mí todo trabajo, para mí terminará. Cuando Cristo vuelva, a su pueblo llevará. Cuando Cristo vuelva, a su pueblo llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por lo que yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial, solo espero este día, cuando me levantarás. De la tumba fría, con mi cuerpo ya hay mortal. De la tumba fría, con mi cuerpo ya hay mortal. Y entonces ahí triunfante, victorioso ascenderé. A Jesucristo en las nubes, cara a cara le veré. Ay, no habrá más afanes ni tristeza para mí. Con los redimidos, al corteo al lavare. Con los redimidos, al corteo al lavare. Ven al Cristo, Rey de gloria. ¡Ahora vez, en la tumba, indica, saludo! Y de la tumba, en 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 la tumba. Coronad el rey de reyes, coronad el santo todo, coronad el salvador. ¡Exaltadlo! ¡Exaltadlo! ¡Ricos trucos trae que Jesús! ¡Entro daña y en los cielos! ¡En la repulgente luz! ¡Coronad el santo todo! ¡Coronad el rey de reyes! ¡Coronad el santo todo! ¡Coronad el salvador! ¡Si los malos se burlaron! ¡Coronad el salvador! ¡Hoy los ángeles y santos! ¡Le proclaman su Señor! ¡Coronad el santo todo! ¡Coronad el rey de reyes! ¡Coronad el santo todo! ¡Coronad el salvador! ¡Coronad el salvador! ¡Escuchad la alabanza! ¡Que se elevan hacia Él! ¡Coronad el salvador! 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 ¡Coronad el ¡Alpador!